Música Este tema se los lo diga Carla Para todos los viejitos perros Digo verde, coquetón de barato Quieres repintarte el pelo de todas y no te crees muchacho Digo verde, regalón y platudo Con las cigarronitas, eres siempre suertudo Cuando suelen tu bailar, eres mi esposo y lo viva Y cubriendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos te ponen a cantar Y haciendo un ruedo, todos te ponen a bailar Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito Digo verde, regalón y platudo Digo verde, coquetón de barato Quieres repintarte el pelo de todas y no te crees muchacho Digo verde, regalón y platudo Con las cigarronitas, eres siempre suertudo Cuando suelen tu bailar, eres mi esposo y lo viva Y cubriendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un ruedo, todos te ponen a bailar Y haciendo un ruedo, todos te ponen a cantar Se le para, se le para el corazón al viejito Se le para, se le para el corazón al viejito